¿Pero qué diablos hago aquí? ¿Por qué estoy amarrado? No puedes casarte con tu hermana, Tanjiro. Esto es una intervención. ¿Qué diablos tienen ustedes en contra del amor? Eso no es amor. Eso es una loquera. Ella es tu hermana, por el amor de Dios. Eso es incestuoso. Así es. Eso no se le puede llamar amor. Eso es excitación. Joven cagado, te hemos traído aquí porque queremos que le capacites. No somos tus enemigos, somos tus amigos. Pero si quieres, ¿podemos ser más que amigos? No, patrón. Maldita sea. No empiece de nuevo. Oh, disculpa. ¿Son las pastillas para la visión? Es que sabes que yo no puedo ver nada. Soy ciego. Muy, muy, muy ciego. Malditos desgraciados. Ya suélteme, maldición. No hay nada que puedan decir para que dé a mi Nezuko. Ella y yo tenemos algo especial. Tenemos un vínculo que nos hace muy unidos. Oh, Nezuko. Nezuko. Only you. Maldición, ya va a empezar a cantar, chicos. ¿Alguien tiene una idea para parar todo esto? Yo digo que lo hagamos entender al idioma de los putazos. No, mi amigo. Esto no se resuelve con violencia. Espera. Oh, la maldita cerda tiene miedo. Niño, ni ven con violencia. Ajá. Eso fue lo mismo que me dijo tu mamá anoche, maldito cerdo. Oye, este hijo de su... Bueno, como les decía, chicos, esto no se resuelve con violencia. Pero a tu mamá sí le encantaba la violencia. Le fascinaba cuando yo la azotaba y tra, 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 tra... ¡Ay, hijo de su madre! ¡Va a ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Golpeas como niña! Los sentones que venido a tu mamá eran más fuertes que eso. Ay, mejor me callo. Ay, hijo de p****. Ya suéltanme y ya no lo quiero ayudar. Ya, está bien. Yo quería ver cómo lo mataban. Maldición, se nos fue Pumba, ¿qué haremos ahora? No importa, se lo descontarán del sueldo Maldita sea, a mí ya me descontaron mucho de este mes De los 10 dólares que ganaba, me descontaron 5 y yo ya debía 4 ¿Qué? ¿Ganas 10? A mí solo me pegan 4 Espera, ¿a ustedes les dan sueldo? Ya libérenme, maldita sea, esto es una exageración No hay nada de malo en que yo me quiera casar con mi herma, con un demonio Maldita sea, ¿por qué este niño no entiende? Yo soy el pilar del amor, yo estoy a favor de todo lo que tenga que ver con el amor Pero lo tuyo, lo tuyo ya es enfermizo, Tanjiro Y por favor, mírame a la cara cuando te hablo Ya cálmate, Mitsuri, en esta ocasión le trajimos a un sacerdote para que le explique lo severo que es esto Mis ojos están aquí arriba ¿Qué parte de que soy ciego no entiendes, diabla? Por cierto, ¿tú qué haces aquí? Tú no eres de este show Yo solo estoy viendo, ¿hay algún problema en eso, guapo? Eh, no, no hay ningún problema en eso, y no me digas guapo ¿Por qué me apeno? Ay, como sea, ¿dónde está el padre? Que pase para que le capacite a este niño desgraciado Pero maldita sea, niña, ya te dije que eso, ese niño no es mío, así que úscale, úscale ¿Te lo pierdes, guapo? Eh, su voz era sexy, pero no estoy listo para estas cosas ¡Padre, padre, por aquí! Maldita sea, ya voy, ya voy No me respetan ni siquiera porque tengo una correa en el cuello Ya, ya, ya vine, ¿qué quieres, hijita? A ver, salúdame Hola, padre Así nos saludamos en mi pueblo, así que dame dos besitos en las mejillas, vamos Eh, bueno, respeto las tradiciones No, no especificé en cuáles mejillas, primor Bienvenido sea, padre No, 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 quítate, pico, yo no saludo a los hombres Maldita sea, para esto me amarraron aquí ¿Qué diablos les pasa? Ya libérenme Escuche besos Shinobu, mi amor, ven a saludar ¿Acaso hicieron una intervención y no me invitaron? Ay, gracias a Dios, Shinobu, Shinobu, por favor, desátame Esos malditos se quieren propasar conmigo Ay, ya cállate, niño Ni siquiera te la he puesto para que te andes quejando Y en cuanto a ti, Shinobu, esto es solo una intervención porque este maldito mocoso Se quiere casar con su hermana Uh, eso suena divertido Quiero unirme Primero salúdame Hola, padre Juan Dios te bendiga, hijita mía Y en cuanto a ti mocoso ¿Yo qué? ¿Que no sabes que esto está mal? ¿Que no sabes que esto es incestuoso? ¡Es pecado! O como dicen los árabes, ¡es haram! ¿Y qué dicen en inglés? Pues le dicen, sin Oh no, todo menos el sin, padre Pues sabes, tú vas a llevar mucho sin esta noche, hija ¿Qué? ¿Sin? ¿A qué se refiere? Pues esta noche, tú estarás sin calzones y sin brasier Está bien, todo por limpiar mis pecados Y así es como conocí a su madre, hijitos Entonces le diste por él ¿Y tú qué crees, hijito? Pumba, pumba Ay, esos malditos Mejor ni les ayudo Ah sí, los saludos Quiero mandar un fuerte saludo a Ender y Marianne Si ustedes también quieren un saludo Únanse a los miembros del Pilar Háganlo, guapos Pero padre, dígame ¿Qué tiene de malo que yo me case con un demonio? Ven, hijito, siéntate en mi pierna Te lo contaré todo Eh, bueno Bien, padre, cuéntemelo Cabrón, estás pesado Mejor bájate No quiero Cuénteme la historia Ay, ta madre Todo empezó en 1900 de Cristo Ajá, ¿y qué más? Lo que intento decirte es Quítame la maldita pierna de encima Ay, bueno Listo Maldito mocoso ¿Acaso te acabas de echar un pedo? ¿Y sobre mi pierna? ¿Cuál pierna? Si usted no tiene Maldita sea Lo que trato de decirte es que Es malo casarte con tu hermana ¿Pero por qué, padre? ¿Cuál es la razón? Si me da una razón que me convenza Dejaré de hacerlo Bueno, pues Te daré una respuesta Porque por 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 Ay, Diosito ¿Cuál es la respuesta de esto? Eh, ¿por qué Diosito lo dice? Oh, sí, sí Es por eso Porque Diosito lo dice Jeje Y no puedes hacer eso Porque eso es in 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 Ay, qué cosa ¿Era intransferible? Eh, incestuoso Sí, sí, incestuoso Eh, gracias Te ganaste una noche, mami ¿Y qué pasa si hago lo opuesto A lo que Diosito dice? ¿Qué? ¿Estás loco? Eso no se hace Eso es 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 ¿Qué era? ¿Pecado? Eso mismo Pecado Sí Pero padre, entiéndame Yo no me quiero casar con ella Solo porque sea mi hermana Es que yo le tengo ganas Y con ella quiero tener Eh, tener Como Eh ¿Cómo era la palabra? Eh ¿Qué? Ay, andas golosa Más tarde, bebé Las niñas de ahora Ven cómo está uno de bueno Y no se pueden esperar, ¿verdad? Jejeje Mua Mua Lo que sea Lo que intento decirte, Tanjiro Es que si haces eso Irás al infierno Fracasarás en la prueba de la vida Y terminarás sufriendo Por toda una eternidad Pero padre Ella es la única mujer a la que yo amo Aparte de mi mamá y mis otras hermanas Pero ellas ya murieron Dígame ¿Será posible que yo pueda amar a otra persona? Pues claro que sí Mírame a mí Cada día amo a una nueva Mañana te toca, chiquita Eh Jejeje Ay, padre Qué coqueto Uy, me hablaba a mí, idiota Ey, ey, ey No le digas idiota Así le hablaba A él Mua Está bien, padre Prometo que intentaré olvidarme de mi hermana ¿Algún consejo que pueda hacer para ya dejar de pensar en ella? Cada vez que te eches un pedo, piensa en ella Eso me funcionó a mí para dejar de pensar en mi mamá Y en nuestros hijos Tú puedes, hijito Yo confío en ti ¿Qué? Ustedes también Confían en mí Ay, por fin Está bien, chicos Está bien Prometo que no los voy a decepcionar Yo voy a dejar de pensar en mi hermana Iniciaré una nueva búsqueda que no tenga que ver con chicas de mi misma sangre Así se habla, muchacho Acábalas Y hablando de acabar Si no Vamos, ven, chiquita Ay, padre Después de usted No, que Tú primero Me gusta ver las nubias a mis chicas Está bien, padre Pero no olvide ir a por protección Ay, tranquila, mami No te preocupes Yo soy estéril No puedo tener hijos Jejeje Hoy se ven, muchachos Hoy la pongo Jejeje Ven pa' acá No ven pa' acá Jejeje Bien, chicos Lamento las molestias que les he causado Prometo que será la última vez Prometo que ya no me fijaré en mi hermana De hoy en adelante Me fijaré en otras chicas Chicas que tengan unos ojos mucho más lindos Un cabello mucho más hermoso Un corazón muy... Grande Muy, muy, muy Grande Ay, mis ojos están aquí arriba, idiota Ya te dije que soy ciego Y colorín colorado Este cuento ha acabado Como yo lo hice Su mamá Ese maldito Me dijo que no podía tener hijos Ok, niños Es hora de que se vayan a su habitación A dormir Venga, denme un besito ¡Sí, papi! ¡Sí, papi! ¡Muah! 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 ¡Síiii! ¡Goodbye, padre! ¡Ja! ¡Niños mabicones! Y en cuanto a ustedes Se preguntarán ¿Qué pasó con Tanjiro? Pues, próximo episodio Tanjiro embaraza a Mitsuri ¡No se lo pierdan! Y denme un besito a ustedes también ¡Muah! ¡Muah! Jeh Mabicones ¡Muah!